Este sería un importante avance para la población de Mazamari, ya que es una de las más necesitadas de asistencia médica. Y nos vamos al siguiente informe, pues un efectivo policial resultó con un corte en el cuello, producto de una intervención en el cual un grupo de varones asistentes a un concierto en Cotocoto se resistieron a su detención, arremetiendo contra la ley con botellas rotas. No les importó que se tratara de un agente de la policía uniformado, ni que estuvieran siendo intervenidos, cuatro sujetos se enfrentaron con pedazos de una botella rota, dejando herido a un efectivo que cumplía su servicio durante un concierto nocturno de la feria de Cotocoto. El suboficial de tercera, Roosevelt Inga Aguirre, fue herido con un corte en el lado derecho del cuello. Los agresores fueron detenidos y llevados hasta la comisaría de Chilca. Se trata de Marco Antonio Palomino Basilio, Eder Víctor Román Guaranca, Dite Rafael Rojas Basilio y su hermano Jesús Rojas Basilio, de 25 años. Al interior de la dependencia policial, los sujetos brindaron su declaración al representante del Ministerio Público. Los cuatro se encuentran detenidos por violencia y resistencia a la autoridad. El caso es investigado por la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Huancayo. ¡Gracias! Gracias.